... ...todos somos de Gatica, de Echevarría... ...esto es algo que empezó mi suegro hace treinta y tantos, cuarenta años... ...plantando árboles frutales... ...entre ellos la mayor parte, el 80-90% son manzanos... ...tanto de mesa como de sidra, elaboramos sidra, txakoli... ...bendemos plantas de árboles frutales... ...tenemos manzana de mesa. Laneko cooperativa sortzen da mila bederatzireon... ...eta laroita amazai urtien... ...leharti bai un guruko baserritako... ...produktuak edo gehien bat... ...zagarrak eta salidi emoteko ez. ...inguru hau da oso aberatza... ...azan daigun zagarren, zagardo-zagarren aldetik... ...eta... ...ezautzen da un urte baino gehio... ...inguruetan eta baserri gehienetan... ...zagardo haitxezela etxerako. ...tenemos aproximadamente unas dos hectáreas... ...de manzano solo y exclusivamente para sidra... ...entre ellas son variedades vizcainas... ...quipuzcuanas... ...y alguna asturiana... ...elaboramos como digo... ...entre la segunda quincena... ...de octubre y primera de noviembre... ...hacemos una media de veintitantos mil litros. ...cuia segin nena profesionalien... ...kooperatiban... ...biltzen, zagarre horrek... ...eta transformatzen... ...zagardo naturala... ...benen etiketakin eta... ...bira moduen. Eta... ...eitxendoguz... ...irumota ezberdin... ...zagardo... ...arrunta... ...indeti indogune... ...eta... ...eitxendogu indala... ...marra, ...mabir urte... ...etikona... ...edu eitxendogu beste bate... ...kalifikazioa dekona... ...ekologikue... ...beren zeioarekin eta hori... ...dekona ezberdintasuna da... ...zagarra kalifiketa dausenak... ...eta prozesoa... ...aikerakuan be... ...kalifiketa dau... ...kontroleta dau... ...numerazioa deko... ...eta salten dugu... ...ba hori... ...ekologikon moduen... ...eta... ...orain arte... ...bile garaiken... ...administrasiñoaz... ...laguntzarekin... ...labeleko zagardoa... ...zer... ...kalifikatzen da benak... ...bertoko zagarrak... ...direnak... ...eta... ...prozeso hori... ...bukatuta gero... ...hori guzti hori... ...orain pasau da... ...jatarroi... ...izendapen... ...hori emontxakona... ...demenazien... ...de origen erderaz... ...eta... ...asi fundazioak... ...etadministrasiñoa... ...eta diputazioa... ...babesten da be... ...eta... ...kalibikatzen da be... ...eh... 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 ...harlo analitiketan... ...eta... ...CKATAM... ...bitxartez... ...eh... ...eh... ...zagar dori... ...eh... ...eta... ...kalide... ...neurri bat... ...eh... ...eh... ...ekatzen... Nosotros la denominación de origen creemos que es un paso importante, puesto que en principio nosotros el producto ya era esto de aquí, en ese sentido no teníamos ningún problema, pero creemos que es un paso importante para que la gente se anime a consumir sidra y darle un prestigio a un producto que es nuestro, Euskadi. Gure azmoa da aldan lortu, konsumitzen dan zagardoa bertoko zagarrakin egin da izetie. Uste dugu horrek ekonomizas hortzen dauela, eta azken finien bertako productoa berton konsumitzen bada, uste dugu dan ontzako bia horreza parte, eta erabat animetako zerritxar gaztiei jarraitzeko prozesua eta mantentzeko zagaztisek, eta kontinuidea bat emoteko horreri mundu horri. Euskadi